¡GENIAL! ¡Que empiece la fiesta! ¡GENIAL! ¡Que empiece la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Estoy listo y con ganas de acción! ¡Ok, hoy la meta! ¡Ok, hoy la meta! ¡Supacados! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Ah, te he hecho aposta. 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Se acaba! ¡No te pisa! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Te pisa! ¡ES PIANO! ¡SUSCRIBETE! ¡J dealing con una brusche de sesión! ¡YU HERO hubre! Quedan segundos, es ahora o nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Genial! ¡Que empiece la fiesta! ¡Gracias! ¡Me recuerda a casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Tra journeys! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Danto ha stewards! ¡Fía libre! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay sitio para llegar elegantemente tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!